Bienvenidos un día más a mi canal con ti no nos hayamos quedado y vamos a aprovechar que, como está Gigi, ya hemos entregado las misiones, vamos a terminar de entregarlas, obviamente, porque sí, claro, las hemos hecho, pero no están entregadas, no hemos avisado aún, obviamente. Así que vamos a avisar primero a ella, que está más cerquita, a ver qué nos dice. Al fin soy libre, ahora puedo ir a los torneos y ser yo misma, aunque siento mucho haberte traicionado. Espero que algún día podamos volver a ser amigos, pero antes de que te vayas y me pongas en tu lista negra, quisiera darte algo. Ten una carta y el guión, hostia, es uno de mis favoritos. Estoy segura que le darás un uso más honesto que yo. A ver, a ver, a ver, a ver. Por cierto, compré esto. Lo compré ayer. No sé, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Ah, vale, hemos desbloqueado. Hostia, vale, vale. Ah, en la carta esta, vale, te pone de mal humor. Vale, 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 guay, 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 guay. Nos falta un corazón por subir. Lo vamos a subir porque a lo mejor tiene alguna otra misión o nos puede revelar algo, no lo sé. Entonces vamos a intentar tener los cinco corazones. Vale, ha subido muy poquito. ¿Qué le podemos regalar a esta mujer? Tú, 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 tú. Mismo. No sé, ya que le gustan los juegos. Ah, ¿no me deja regalarle nada? ¿Por qué? Ah, ahora sí. ¿Lol? ¿Esto es para mí? Sí, no sé lo que te gusta, así que estoy improvisando. Gracias, es justo lo que quería. Vale, corazón. Uh, ha subido bastante bien, eh. Interesante, interesante. Vale, ahora nos toca ir a Gianni para entregar las dos misiones siguientes. Así que guay. sinceramente, veía complicado recuperar a Gigi, eh. Pero bueno, lo hemos conseguido. Ahora nos falta saber de dónde viene esa llave misteriosa. Yo creo que tiene que ver con... con Dimitri, sinceramente. Ya no estoy tan seguro, pero creo que sí. Creo que tiene que ver con él. Así que lo que tenemos que hacer es subir la amistad, obviamente. Y con Dorian también. A ver, ha hablado. Gracias, Mick. Eso le recordará a la señora Macarron de su lugar. Acepta este caro utensilios de oro como muestra de mi amistad y lealtad. Pertenecía a los condes del monte Tibi. Muchas gracias. Vale, me lo pondré en casa. Me lo pondré en casa. Vale, vamos a darle esto. Ah, mirar. ¿Crees que es absurdo? Vale, regalar. ¿Esto es para mí? Sí. ¿Qué te parece? Supongo que todo se puede revender. Joder. Ah, lo tenemos a nada el corazón, eh. Para que se llene entero. Uh, interesante. Vale, ya falta nada, eh. Ya falta nada para conseguir los cinco corazones con él. A ver si nos revela algo, nos da misión o yo qué sé. Ahora es el turno de este hombre. A ver. Gracias, Mick. Seguro que el pleno ha funcionado la presentación. Sólo el tiempo dirá. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Vaya, qué raro me siento. No lo puedo contener. ¡Hostia! Me enseñó alegría bailando, no me lo creo. ¿Perdona? ¿Perdona? No me lo creo. Vale. Tenemos el corazón casi lleno, eh. Casi, casi. Está como Giani, eh. Guay, guay. Mirar, 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 mirar. ¿Qué le podemos dar? Venga, a ver si le gusta. ¿Esto es para mí? Sí, es para ti. A ver. Creo que sí, ¿no? Gracias. Vale, mirar, mirar. El próximo día lo subimos. Sí, la próxima semana. Qué guay, qué guay, qué guay. Hombre, sinceramente, no sé qué saldrá de ahí, ¿no? De ellos dos. Pero guay, guay, porque lo tenemos ahí a nada. Lo tenemos a nada. Me gusta, me gusta. Vale, aquí tenemos a Rico, que hay que subir también la vista con él. Aunque el desfile haya sido un fiasco. Vale, sí, lo de siempre. Venga. Seguro que será un éxito. Muchas gracias. El corazón ha subido un poco más. A ver, esperad, esperad. Pues si da misión, eh. ¿No da misión? No. A ver, hemos llenado su corazón. Ahora sí, ¿no? Espero que sí. Ahora sí. Y nos da misión. Ojo, ojo, ojo. ¿Sabes qué? Tengo otra oportunidad para presentar mis diseños. Pero esta vez tengo que lograr tener a Gianni de mi lado. Tengo una idea. ¿Y si le llevas de regalo mi set de costura? Seguro que flipará y querrá ser mi amigo. ¿Qué dices? Vale, un segundo. Vaya fracaso de retúbal con ese muñeco chungo. Vale. Vale, esto ya... Sí. Eh... 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 Nada, le vamos a decir que es un fraude. Y ya está. Sí. Jamás debería haber confiado en ella. Venga. Hasta luego. Si es que con él ya no... No sé. No sé si nos darán alguna misión. Yo creo que no. Yo creo que no. Pero bueno, por intentar subir la amistad con él, pues tampoco viene mal, ¿no? A ver si le gusta esto. Este regalo es una falta de respeto a mí. Joder, si no me dicen lo mismo, ¿eh? Te voy a empezar a regalar otras cosas. No sé. Tenemos que llevarle un regalo a Gianni. Lo que voy a hacer primero va a ser comprar comida. Porque me estoy llegando sin comida. Y luego no puedo regalar comida por ahí. Así que voy a comprar primero la comida. A ver qué nos dice ella. ¿Cómo va la amistad? Bien. A lo mejor ella ya está. Hola tío, me pillas comiendo. Lo sabía. Pero bueno. Quiero saludarte. Vale. Y le vamos a dar comida. Claro que sí. ¿Por qué no? Ya que está comiendo, pues le damos más comida. ¿Esto es para mí? Sí. De mis platos favoritos. Gracias. Mira. Me alegro un montón. Tenemos el corazón ahí, ahí, ahí. Está ya ahí a nada. Vamos a ver qué dice Gianni sobre el set de costura. Yo creo que me lo va a tirar a la cara, ¿eh? Yo creo que me lo va a tirar a la cara. Vaya. El set de costura de los condes del monto Tibi. Me quedaré con él. Pero que ese ladrón no piense que por esto seremos amigos. Joder. O sea, te lo quedas y no eres amigo de él. Mmm. Qué feo está eso, ¿eh? Qué feo que está eso. En serio. Vamos a hablar con Rico, que seguramente esté en el AFK Bar. Digo yo, ¿eh? No sé. Pues Rico no está. Normalmente suele estar aquí. Pero... No está. No está. Qué raro, 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 raro. Él nos dirá algo. No creo, ¿no? No, ya no creo. Nada, ahora que hemos lanzado a Moncilla y Adam está realizando el videojuego me dedicaré a escribir una nueva idea para un simulador RPG. Guay, ¿de qué tratará? Será cerca de un chaval atrapado en el futuro, donde todos los juzgan por sus pintas raras. Pero al final les enseña a todos que es un viajero del tiempo súper guay y también combate marcianos. O sea, está hablando del mismo, ¿no? Creo que sí. Creo que sí. Vaya. Creo que sí. Vale, le vamos a dar... Uh, es que no tengo ningún juego para darle, tú. Le damos un cómic, a ver si le gusta. A ver qué me dice. ¿Esto es para mí? Sí, es para ti. Espero que te guste, ¿eh? Gracias. Me encanta. Bueno, bueno, bueno. Ya subió el corazoncito. Me alegro, me alegro. Guay, 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 guay. Vale, aquí llega Adam. Que no me interesa. Me interesa Rico. Pero Rico creo que no está. Así que nos vamos a ir a... Tú, 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 tú. Nos vamos a ir a... Tú, 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 tú. Vale, era a las 10, ¿no? Sí. Pues me voy a esperar. Falta nada. Mira quién está ahí. Vamos a hablar con ella. Oye, gracias por ayudarme a volver del pasado. Eres un verdadero amigo de nada. ¿Se puede subir ese corazón? Yo creo que no. Ah, ¿sigue está subiendo ese corazón? ¿Ocurrirá algo si sube ese corazón del todo? No lo sé, no lo sé. Hay que comprobarlo también, ¿eh? ¿Esto es para mí? Sí. A ver qué te parece. Mi favorito, gracias. Ah, mirad qué bien. Le hemos subido un poco más el corazón. Ya probaré de nuevo otra vez. No te preocupes. Venga, vamos a ver a Baba. Hola, Mik. Tengo una sorpresa para ti. Te presento a la magnífica Mai. Uy, 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 uy. Hola. ¿Qué dices? Hola, Mik. Hemos vuelto de la fuente de la juventud. Soy yo, Baba Mai. Vale. Ahora es solo Mai. ¡Hostia! No me lo esperaba, ¿eh? Quiero visitar esa fuente. Quiero visitar esa fuente. Pero si pareces de mi edad. Quiero visitar esa fuente. Tal vez en otra ocasión. Igualmente no querrías beber de ella. Te convertirías en un bebé. Vale. Quería darte las gracias, Mik. Me has ayudado a reencontrarme con mi amor. Eres un buen amigo. Venga. Ahora nos iremos a comer tantas chuchas como nuestro estómago aguante. Nos vemos, Mik. LOL. Que chulo ha quedado eso. Entonces ya no veremos a Baba Mai. Sino directamente a ella. A Mai. A Secas. No me lo creo. De verdad. No me lo creo. Luego tenemos a este tipo también. Que este tipo es un poco borde. Vale. Perdona. Seguro que eres un chaval muy majo. Pero es que prefiero no perder el tiempo charlando en la calle. Tengo que seguir entrenando. Será majo a lo mejor. Pero con nosotros es un poco borde en la calle al menos, ¿sabes? Entonces, bueno, el corazón va subiendo. Le voy a dar algo. No sé si le va a gustar, pero... Toma. A ver si te gusta, amigo. ¿Esto es para ti? O sea, ¿para mí? Sí, es para ti, es para ti. ¡Gracias! Vale, el corazón sigue subiendo. Perfecto. Es que ese a lo mejor ya nos puede dar una misión interesante. No lo sé. Vamos a ver si vemos a Mai. Que lo dudo. Pero oye, voy a intentar lo que más da. No, no, aquí no está. Tenemos este hombre también. Que seguramente si subimos a cinco corazones podría darnos algo. No lo sé. No lo sé. Sinceramente es ir probando, ¿eh? Es ir probando y suerte de lo que pueda ocurrir. Hola, cielo. Me pregunto si alguna vez volveré a ver a Víctor. Es que esto ya no se lo había dicho, entonces... ¿Qué le vamos a decir, no? Vamos a hacernos una foto. No sé qué regalarle, pero bueno, ahora miraré a ver qué le podemos dar. Más que nada para que ese corazón siga subiendo. Vamos a darle esto. ¿Esto es para mí? Sí. A ver, a ver. ¿Cómo lo supiste? Gracias. Ah, le gusta. Espera, espera, no te vayas tú, no te vayas tú, no te vayas tú, buen hombre. ¿Nos da misión? No tiene misión. Vale. ¿Sabes? Un día que Fiji se sentía solo en aquella isla, nadó a mi barco por una pelota de volei que yo tenía allí. La llevó a la isla, le pintó una carita y la llamó Watson. Desde ese día que son inseparables, ¿en serio? Venga, fotito. Y la otra intenta andar, pero de espaldas, ¿eh? Ojo. Vale, ¿qué le podemos dar a este hombre? Vale. Eh... No sé. Vamos a darle esto. ¿Esto es para mí? Sí. ¡Qué delicia! Gracias. Vale, le ha gustado el corazón sube. Perfecto. Hay que conseguir cinco corazones también con él y con ella, ¿eh? Más que nada porque seguramente revelen información. Y como no sabemos de dónde es esa llave, creo que toda información va a ser buena. En serio. Cualquier información que nos den va a ser buena. Si tiene que ver con la llave, obviamente. Aquí tenemos a Cassidy. Vale, debo irme, que tengo que trabajar toda la noche. Bueno, aunque le falta nada para ese corazón. Pelicar. Vale. Bien, ha subido. Creo ya que el siguiente corazón no va a subir ni de coña. El siguiente ya no sube, porque ese era casándose. Si no me equivoco, ¿vale? Gracias. Vale, no sube. Era obvio. Era obvio. No sube. 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 ¿Qué me habrá dejado aquí? No lo sé. Lo veremos en el siguiente gameplay. Sí, lo veremos en el siguiente gameplay. En fin. Hasta aquí el gameplay de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis. Dejad un like. Compartid. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo. Jack. Cuidarse.